Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tu cabello tiene mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita El Guajaco Mayor Con sabor a México ¡Oh! 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 Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tu cabello tiene mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música